Abuelo, me llegó esta carta de seminario. Ya tengo fecha para el acto de ordenación. Voy a ser cura. Yolanda, búscame una copa que yo también quiero celebrar esta magnífica noticia que me acaba de dar mi nieto. Sí, señor. Bien. Bien, nada en la vida, absolutamente nada, me complace más que ver a los míos alcanzar sus metas. Y es que el deseo de ayudarlos a consolidar sus sueños es lo que me hace vivir. Ustedes, mi querida familia y sus ideales, son mi razón de ser. Hoy es Santiago quien ha alcanzado un primer objetivo. Mañana puede ser Clementina, Nicolás, María Gracia, Aureliano, en fin, cualquiera de ustedes, cualquiera. Eso espero y deseo de todo corazón. Pero hoy, decía, nos toca celebrar los logros de Santiago. Bien, muchacho. Bravo por ti. Salud. Y brindo porque el éxito de hoy se multiplique en los éxitos del mañana. Salud. 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 Salud, mi amor. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se fue así? ¿Por qué va a ser? Porque no quiere que lo vean llorando. ¿No ves que él es muy sentimental? Lo que pasa es que lo disimula muy bien. Bien, pues sí. Mas dejemos a no nos llorar la su alegría en pache. ¿Quién quiere más pasta? ¿Quién? No, no, no. No, no, no. Antidoping, Mateo. Es que... Disculpame, pero es que yo todavía no logro entenderte absolutamente nada. Bueno, le explico por cuarta vez. Antidoping es una prueba sencilla. Que simplemente se utiliza para verificar los niveles de narcóticos que hay en la sangre. Tenemos que solicitarse le haga a Emilia este examen. A ver si existe la posibilidad de sacarla. Tú te ves tan preocupado por ella. Pues claro que sí, Constanza. Es más, yo le prometo que voy a buscar a Emilia. Y voy a encontrar la manera de sacarla de allí como sea. Cuente conmigo. Gracias, Mateo. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Tú eres un muchacho muy valioso. Y yo estoy muy, pero muy feliz de que mi hija pueda contar con un hombre como tú. Ella necesitaba justamente un hombre así a su lado. Sí, bueno, pues gracias. Y nunca te sientas de menos por no ser un Borowski o por venir de un barrio. Yo reconozco el esfuerzo que tú has hecho para crecer como un profesional y como el gran hombre que eres. Caramba, Constanza. Un halago suyo es un piropo. Mamá, ¿tú crees que el abuelo se haya molestado? No sé, lo vi como raro. Ay, me estás inventando, mi hijo. Tú conoces al abuelo. Tú sabes cómo él se pone. Además, a él no le gusta que lo vean feliz porque dice que es un símbolo de debilidad. Ah, yo contesto. Ah, ma guarda. Yo sabía que tenía que hacer la pasta porque algo dentro de mi curo me decía que tenía que hacer la pasta, guarda. Mi hijo va a ser cura. Arriba la pasta, lo espagueti, la mozzarella y pesto la boloña. Y entonces, tío, ¿dónde dejaste el caballo? Caballo no, caballo no. Moto, porque este que está aquí es el vaquero de la ciudad. Mira, y las personas... Tengo un arma secreta. Y muy pronto la voy a poner a funcionar. ¿Qué pasa, Yolanda? ¿No estás contenta? No, sí, yo estoy contenta, mija. Hijo, tu papá te está esperando en el despacho. ¿Cómo es eso que Santiago va a recibir pronto las órdenes menores y ya tiene fecha para ordenarse de sacerdote? ¿Cómo es eso, ah? ¿Cómo te enteraste? Ah, esa maravillosa noticia. Corre por toda la familia. Todo el mundo está enterado. A mí lo que no me cuadra en la cuenta es cómo pasó. ¿Qué se hizo la mujercita que yo contraté, Teovaldo? No, no, no ha sido un trabajo fácil, papá. Santiago es muy, muy, muy terco con eso de querer ser cura. Acuérdate que mi hijo es un Borowski. Así es, un Borowski. Uno de los pocos que merece llevar ese apellido. Teovaldo, desgraciadamente, tuvo la estúpida idea de dedicarle su vida a la iglesia. Yo quiero a Santiago en la joyería ya. Así va a ser, papá, pero dame tiempo. No, 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 Teovaldo, no más tiempo. Ya he perdido demasiado tiempo. Demasiado. No más excusas. Me buscas a esa mujercita porque quiero hablar con ella. Tú y esa mujercita van a impedir que Santiago se ordene de sacerdote y punto. Pues sí, Rosa, se acabó la manguangua. Renuncié al trabajo. No, mi tica, tú lo que estás es loca, ¿oíste? Tú estabas pero coronando, chica, con ese trabajo. No, hombre, chica, déjate de cuento, esa gente es mala. Y el único que es bueno lo quieren echar a perder. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Palabrego otra vez? No, mi amor, ahí te pelaste. Yo necesito la plata, eso es verdad, pero es que yo quiero un trabajo distinto. ¿Tú me entiendes, Rosa? O sea, es que ya yo no quiero ser prostituta. Ya eso no es lo mío, chica. Bueno, ¿y qué fue? Si tú sabes que con este trabajo uno se mete una platica bien chévere. Además, vale, tú no es que estabas fascinada con el asunto de son sacarte el curita. Encandilada lo que estoy yo, ¿ves? Es que ese hombre brilla solito. Pero un hombre que brilla así nada más puede ser de Dios. Es que Santiago es la mejor persona que yo he conocido, chica. Ay, Violeta, mi amor, te perdimos. ¿Tú cómo que estás enamoradita? No, 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 déjame. ¡Déjame! ¡Déjame! Sí, sí, pues, algo así, algo así, ajá. Y ahora te me vas antes de que se me olvide que eres mi hijo. Y no se te ocurra llamarme, Teobaldo, y mucho menos aparecerte por aquí si no solucionas lo de la mujercita esa. ¿Está claro? Si Santiago llega a ordenarse, aunque sea de subdiaco o no, tú vas a pagar las consecuencias. Ah, perdón, no se ve que estaba ocupado. No, no, pasa, pasa, hijo, pasa. Teobaldo ya se iba, tiene mucho que hacer. ¿Bueno? Me dirás, papá, que soy bueno. Para hablar. Para eso eres bueno. Siéntate, hijo, siéntate. Eres bueno para hablar, Aureliano. Quiero que vayas y hables con Alexander. El que lleva los pantalones aquí soy yo, hija. El que manda soy yo. El que dice cómo, cuándo y dónde empezar una acción amorosa en este matrimonio, en mi matrimonio, soy yo. Porque yo soy el hombre. Esa es la miseria, mamá. Yo quiero un marito así. Sí, es que ese es mi tío, carajo. No, 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 no. Ánimo, papá, así tienes que hablar para que te respeten. Y cuando venga mi mamá, tú se lo dices en la cara, ¿oíste? Te lo digo, te lo digo. Sí, saludos. ¡Que te lo diga! Dale, mamita. Aquí estoy, María Gracia. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que me vas a decir en mi cara, Aquiles? ¿Qué es lo que me vas a decir en mi cara?